¡Oh! Como las de arriba Porque sí Quedaron chidas ¿No? ¡Ay, güey! Quedaron chidas No sé si así se ve muy bien Pero Bueno, ahorita lo cambiamos Si no, ¿verdad? Eso no es ningún pex Vamos a ver Ahorita que tal queda Ya que estén todas Recuerden que tenemos que Hacer una casa rústica Con todas las decoraciones Incluidas No va a estar fácil Pero Pues nadie dijo que lo fuera Vamos a ver Qué tal nos Nos queda, ¿no? Digo Más que construir Parece que estamos experimentando A ver qué Qué nos queda mejor Y bueno Para que ganemos Recuerden que Al final Miren, eso no se ve tan mal, ¿eh? Recuerden que al final De lo que sería La serie, ¿verdad? Al final de la serie El que tenga más Visitas O más vistas De video Va a ser el ganador Ok Ok, ¿de aquí cómo lo hago? Ay, güey Ya rompí ahí adentro Fuck Pues así Ni modo ¿No? No, yo creo que aquí Sí le voy a tener que arreglar Porque no se ve bien Ok 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 A ver Pues sí Digo Los de acá No se ven mal Pero Le hace falta Un toque De algo más ¿No? Ah Pero dice ¿Qué? ¿Quién camino? ¿Qué pedo? Escúchalo Ay Te odio con todo Mi corazón Maldito Minecraft Fuck it Ok Vamos a intentar Que quede bonito Y bueno Como les menciono Una vez que haya yo terminado Ya comienzan Ah, no es cierto No, no es cierto No es cierto No es cierto Olvídenlo Lo que acabo de decir Una vez que yo haya terminado Hay que esperar a que nuestra rival La termine Para que pueda yo publicar Aquí en mi canal El video Donde van a aparecer las dos casas Con pantalla dividida Ok ¿Cómo es eso? Bueno, pues voy a dividir la pantalla No sé Bueno, no me acuerdo que había dicho Si era en horizontal O vertical Pero igual y hacemos las dos Del Del mismo pre ¿Verdad? Este Y el El video Con más visitas O sea Obviamente por canal Va a ser El El video Pues que Que chingas No, no es cierto Va a ser el que gane Obviamente ¿No? Entonces Espero que haya muchas visitas De parte de ustedes Bandiurris ¿Ok? Pues bueno Mientras tanto Pues hay que seguirle a este pedo Yo iba a hacer las ventanas De una forma Muy rara Bueno Ya no Ya sabemos Cómo hacerle Mirela Que bonito Pero que pinche bonito Se ve Y en esta parte Y en esta parte de acá Tengo una idea Un balcón sirri ¿No? Un balcón sirri Se vería chévere Un balconcito Bien chévere Chévere Nice Yo creo que así Sí Se ve bien chida No seas mamón Oh Falta ahí Abajo O dejo esas así No Vamos a arreglarlas También No me había dado cuenta Que aquí faltaba Ok Qué bolas Nunca me había dedicado Así como que Nada más a construir En creativo algo La verdad No me dedicaría A hacer algo En creativo Grande Porque Pues sería Básicamente Una programación Sin ofender a los demás Pero sería para mí Una programación basura No se ofenda No es personal Porque O sea Imagínense En caso de que hiciera capítulos Serían 10 mil millones de capítulos Para hacer una construcción gigante Una Y dos Si me pongo a adelantarle yo Ustedes no van a saber Ni qué pedo le adelanté Y en lo que les explico Pues les va a dar hueva la serie Entonces pues Como que ño vean Ño Las de ahí enfrente Si no hay pedo Ok Ahí está Ahí la llevamos Ahí la llevamos Qué bonita casa Qué bonita Qué bonita casa No mames No quiero picarle Además Digo por eso También no lo estoy Haciendo rápido Porque este güey Pinche mouse Supersensible Rompe Rompe todo A su paso Con su poder Indestructible ¿No? Digo no serán Unas ventanotas ¿Va? Pero se ve muy bonito Muy guanito Oh aquí va a quedar Chueco Este pedo Ah no Es que Ok Ok Esta Así Es que recuerden Que Como que Me pasé de güey Haciendo construcciones A lo pendejo Y Bueno Pues quedó Medio raro ¿No? A ver Y Este pedo Ay güey Upsi Que olas Ay no me ven Hasta con la luz Se ve bien bonito Güey A mí me gusta Un chingo Como se ve Y acá El balcón Sí Rimo No sé Cómo le voy a hacer A ver Ven Aquí tengo Estas madres De las vallas Estas van A esta altura Sí No hay pedo Ahorita Ahorita arreglo Eso No hay pedo No hay pedo Ahorita arreglamos Eso No hay ningún Pex Y Tenía planeado No va a quedar Bien Güey Cómo le hago Tengo planeado Algo Con la trampilla Pero no sé Si quede bien O no Podemos poner Aquí una lámpara ¿No? Es una entrada Muy pequeña Pero Pues no está mal ¿No? Ahora vamos A A ver Con esta madre Para encenderla ¿No? No ilumina Todo el cuarto Es lo bueno Aquí vamos A poner Una puerta De madera Aquí están Una puerta De madera ¿No? Y aquí Hay que arreglar Esto Voy a tirar Eh Voy a tirar ¿Qué tiro? Pues la puerta Vamos a buscar ¿Dónde estaba La maderita? Es esta Es esta Mera ¿No? Hay que emparejarlo Se ve feo Güey Ahora sí que Voy poniéndolo Conforme vaya quedando Güey Quedó chueco Lo de las vallas ¿Ya vieron? Ah no hay pedo Ya que se quede así Güey A ver aquí Así Qué fresa No seas mamón Esto da igual Ajá 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 Como ño Se ve bien chido Digo aquí No tenía planeado Esto así Sino que Más bien Diferente ¿No? A ver Y así Qué óvola Se ve bien chido Se ve bien Pra Y luego Tengo otra idea Para Para hacer ahora sí Como que las lámparas Chinas ¿No? Por decir Por decir ¿No? Vamos a quitar esto Ay con que era Como Con que era Con que era Algo Es que esto Ya lo habíamos utilizado A mi me salió De repente De chiripa En No Aquí está Me había salido De chiripa En el servidor Y se veía muy bonito Pero no se puede Porque creo que es Con la otra madera A ver ¿Dónde está La otra madera? Vamos a buscar De jungla De jungla Ay no manches Se ve bien pro Bueno ahorita O sea ya ha crecido Esa madre Se ve mucho Mucho mejor ¿No? La verdad Mucho mejor Ahora vamos a A ponerle más Y se vio Así Se ve muy Muy chido La verdad Yo tengo La idea De ponerlo En cada Travesaño A ver Que tal ¿No? En cada Travesaño El pedo Es que tenemos Travesaños Dobles Así que no se Miren por ejemplo Aquí está doble Ah pues chingues madre ¿No? Vamos a ver Que tal queda Ya tengo ganas Ya tengo ganas de ver Cómo le va quedando La casa A nuestra retadora Porque estoy seguro Que tiene una super casa Ay aquí no iba Que la canción Estoy seguro Que me va a ganar Estoy muy seguro Y tengo mello Y tengo ganas De ver su casa A ver qué tal La lleva decorada O O qué le está haciendo Más que nada Yo no sé Siento que esto va a valer Tanto pinche esfuerzo Para que Esto valga Pues no está No está chido ¿No? O sea Ah ya está creciendo Esa madre ¿Ya vieron? Orale wey Qué bonito Bueno aquí arriba no Nada más en la de abajo Vamos a ponerlo ¿No? Nada más en la de abajito Vamos a ver Qué tal se ve Wey Según yo se ponían Todas las maderas Pero no es cierto Si nada más Era en la de jungla Y aquí afuera En el patio También vamos a hacerle cosas No crean que Así lo voy a dejar A la y se va Ahora Vamos a hacerle Un techo Triangular Así pues como tipo Pues como los clásicos ¿No? Como la de los Aldeanos Caras de ñonga Nariz de De pity flower Verdad Vamos a darle Un este Pues un Un techo clásico Vamos que si está Bien largo De arriba Lo que podemos hacer Es aquí también Ponerle techo Ya tendríamos que Eliminar Estas No sé Uy Uy la atiné No sé Es mamón Aquí no creo atinarle Obvio Y era mucho ¿No? Ok Ese es el contorno De esto ¿No? Aquí Así Estúpido Mosco Hay un moquito Aquí que está Moleste y moleste Todas las pinches Mañanas Ay 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 No pus ¿Verdad? No tengo idea De lo que chingados Estoy haciendo Pero Ahí va Yo sé que Ahí va A ustedes les va a gustar Qué sensualidad Así 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 Ay Güey Vamos a Intentar Que Salga Algo chulo Por esta Ay Güey Por esta madre No se preocupen Ay Güey Era el botón Me imaginé No sé qué madre Por este Ahora sí que lo que puse De tabla aquí No se preocupen Lo voy a quitar Para que sea Bien Pro Profundo Carnal Ay Ven a ver Lo que le voy a hacer Se va a ver Bien Chido Se me acaba de ocurrir Una idea Bien Bien Skyrim Bien Skyrim Inesca Porque de hecho Mi idea era hacerla Tipo Skyrim La casa Güey No he visto algo Más rústico Que Skyrim Es que aquí está La lámpara Pues de hecho Lo podríamos hacer Abajo de la lámpara Cabre Quedaría Pro Profundo Amor y paz Amor y paz Carnal Amor y paz Pero si sería Bien grande Para que no se me vaya A quemar la casa Vamos a hacerle Una pinche chimenea Por en medio de la casa Y va a quedar Bien locochón Cuando han visto Una pinche chimenea En medio de la casa Solamente en Skyrim Yo he visto De hecho Entonces va a quedar Va a quedar chida Ya casi la terminamos Si se dan cuenta Ya nada más Bueno No casi Nos falta la decoración Y el techo Ya la cagué Y ya la cagué Es que si quiero Esa decoración De las ventanas Para afuera Pero El techo No se va a ver bien así Entonces Entonces Lo que voy a hacer Es otra vez quitarlo Vale ver No mames Me equivoqué Güey Es que no lo pensé Es que estas madres Pues es como si fueran Las que cubren Del agua Güey Para las ventanas Que no se bañen No se ensucien Típico Los errores Minecraftianos Lo bueno es que estamos En creativo Y es de volada ¿No? Pero No hombre güey Si Si fuera Otra cosa Estaría cabrón Digo survival Todavía también Estaría bien difícil A ver Esta X Ahí lo voy a dejar Y aquí Hay que empezarle Hay que empezarle Así 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 Siento que ni así Va a quedar Güey Bueno ya veremos Ya veremos A ver que tal Que tal va esto ¿No? Ok Ay que pendejo Esta no es Es la De acá Ahí está Ah Cómo le voy a hacer Aquí güey Pues si No iré otra ¿No? Ahí estamos ¿No? Pues Aquí Ahí Ahí la llevamos Pinche concentración Coreana Es que si no Luego me queda mal Güey Me queda peor 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 Me queda Peor ¿No? Ahí está Ay güey Es un pedo Este show Pero obviamente También pues va a ser Una chimenea mini Güey ¿No? También Yo no sé si hacerla No saben que no la voy a hacer Tipo Navidad Porque se va a dar fea Vamos a hacerla Clásica de piedrita Clásica de Skyrim De Skyrim No sé por qué Los españoles Prouncian tan mal Las cosas O sea Sabiendo que necesitan El inglés Y conocerlo Y todo Y lo pronuncian Pero mal 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 Su pedo No No son malas personas Conozco muchos españoles Y son bien chidos Pero bueno En fin Hasta acá Ay güey Aquí no hay nada Espérate güey Ahí ya faltó Aquí está bien Aquí está bien Aquí está bien Aquí también Le vamos a poner Jorge al chamaco No, no es cierto Hay que ponerle bien chido De piedra No se me vaya a quemar la casa ¿No? Este Según yo Aquí va la piedra roja No pues aquí debe de estar Aquí está Ok Todavía no la vamos a encender No va a pasar algo feo Podría ponerle vidrio a los lados Para que sea mamón Y está aquí abierto O podría ponerle reja Para que sea realmente rústico Porque así se ve mamón ¿No? La reja La reja ¿Dónde está? Aquí estás O vidrio de color Güey Bueno no se trata de una casa No se trata de una casa rústica ¿No? Entonces pues Pues le vamos a poner así Achí achí carnal ¿No? Esta es una casa rústica Y luego Otra vez lo mismo acá Para que acá arriba también tenga Ay que pinche pro eh La neta Soy una chivonaria Ya lo sé A ver Algo Algo que no me quedó claro Está a un bloque más Arriba Entonces Sería esto Así Para que alumbre Bien pro Bueno Ahorita le seguimos este pedo ¿Cuánto llevamos? 5, 10, 15 Faltan 5 minutos No quiero ser tan largo Estos videos Aguanten banda Me llegó un mensaje Irritípico Estoy grabando y Por la tele pinche mensaje Pendejadas de telcel Valen Valen caca Y ahora si otra vez Este show Ay cabrón ¿Saben qué? ¿Saben qué iba a ser realmente? Un techo tipo japonés Hubiera quedado Chidísimo Pero no iba a quedar para nada Con la casa rústica Así que Dije yo Mejor una de estas ¿No? ¿Saben qué? Esa parte de ahí No me convence Pero para nada Güey Además de que va a estar Un poco difícil Construirlo Bueno ya Si lo voy a dar A ver Que tan chueco Se ve Güey Le ponemos Desvan A este pedo Estaría loco ¿No? Un pinche desvan Hasta arriba Esto parece más Bueno Si es casa rústica ¿No? Como tal Pero parece Este Casa Irlandesa Güey Y pues las casas Irlandesas son Casas rústicas Así que Pues no sé Qué lento Construyo ¿Verdad? Yo lo sé Yo lo sé Es que necesito Mucha práctica En este pedo Y pues el Minecraft No lo mío Lo fuerte no es Construir Al menos que sea Para Algo que digas Vamos a hacer algo Grande y chingón Entonces sí güey ¿No? Pero pues Lo mío Lo mío Es como que Sobrevivir No más No más No más ¿Va? ¿Saben qué? Que estas vallas No eran Eran como las de abajo Fuck you No más Cámara Pinche ¿Dónde andas Tragándote los mocos Güey? ¿No te diste cuenta? ¿Cómo crees? Nosotros Andes están diciendo Ustedes Ya Nosotros Nos dimos cuenta Desde hace rato Güey Pinche Lerdo Maldivir No es porque Voltea hacia abajo Güey Si no No me hubiera Dado cuenta Güey Si güey Eran de esos Chale Chale padrino Pero pues Yo digo que Así están bien Los capítulos De 20 minutos Y aparte Pues como Uh vale Como no tiene Un horario Como tal Güey O más bien Si hay un horario Este Está bien así Uno por semana Ya que lo terminemos Pues ya vemos Qué pedo ¿No? Ahora ven La última De las últimas noticias Que les puse Sobre el canal Del apoyo Y todo esto No sé Cómo le vamos a hacer Porque ya tengo Muchas series De Minecraft En el canal Ah no se ve tan mal Se ve bien chido Pinche sol No dura nada En todos los juegos Los días No duran nada Cabrón Bueno la mayoría Hay unos que dices Chale güey Llevo 50 mil misiones Y tres días Jugados Y aquí no termina La noche ¿No? No termina el día Cabrón Está mamón Está mamón Ay cuy ¿Cuánto llevamos? 5, 10, 15, 20 Vamos a darle Dos minutos Por lo del mensaje ¿No? Este Ok Y este pedo Adió Este pedo Oliu Ok Queda muy poco espacio Y eso que hice La casa grande Güey No entiendo Qué pedo A ver A ver Pinche chimenea Siempre se ven gigantescas Las pinches chimeneas En minecraft Oh que la verga Que ahí no Porque Pinches bloquesotes Güey Se ve bien exagerado Cabrón Bien Exagerado Había Hay algo Pero déjame checar Hay algo como para que No hay ni madres Güey Es que siento que el fuego Va a brincar a la casa Y valió Madre toño ¿No? Lo que podemos hacer Es algo muy bonito Que sería Miren Con este Que forzosamente Pues no No ya De ahí ya no pasa Aunque brinquen Partículas de fuego Es que siento que va a brincar Como del de la lava Ahí ya no Ya no salen Con esta mierde Esta mierde A ver si no Se me queda en la casa Güey Eso El cincho Está por aquí ¿No? Aquí está Miren Wow Que pinche bonito Ay no mames Si se ve bien chido Güey Ya ha terminado No mames Se ve bien pro Y ahorita Pinche casa Ahí en En llamas Cabro Si saben que Espérenme Vamos a apagarlo No quiero pendejadas Ahorita Ahorita No es tanto pedo Ahorita Ni lo necesitamos ¿No? Había Un bloque En la esquina ¿A poco ya lo quité? Pues creo que ya lo quité Bueno No manches Está bien pro Güey Me gusta un chingo Como está quedando O sea como para hacer Una serie Güey De construirme Una casa Bien chingona Y ya después la juego En survival ¿No? Ya comienzo en survival Pero ya con casa Güey ¿No? Porque si No mames Estaría muy mamón Ya tener todo Güey ¿A qué le voy a jugar? Eso sí Ya sería Mucha pinche Me va a dar Pero aquí tenemos Un travesaño ¿No? Deberíamos tener Un travesaño Ahí Bueno sí Así como el castillo De la cuenca Del dragón En Skyrim Así hay El techo Es triangular Pero hay travesaños Y no se ve mal Porque los travesaños Están en diagonal En X Y así Y no se ve nada Mala verdad Se ve chido Ya nada más Termino este techito Y ya carnal ¿No? Bueno Termino de darle La vuelta No de terminarlo Todo Ya vamos a Darle la vuelta Y es ahí Ok Ok A ver Ay Como que no me está Gustando mucho Como me está quedando En las orillas Pero bueno Si no me gusta Como se está quedando En las orillas Miren las lámparas Ay No Se ve bien chido Yo creo que se las voy a poner Todas alrededor Se ve bien Bien chingón Bien chingón Ese pedo No man Está bien pro Bien pro Bueno ya Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado Amigos En el próximo episodio Pues ya vamos a terminar De hacer el techo La chimenea Yo creo que vamos a quitar Esas madres Y se las vamos a poner A las de abajo Aunque se vean mal Aquí le vamos a expander Un poco hacia afuera Le vamos a poner Todo alrededor De estas madres De cacao Que parecen Lamparitas chinas Ojalá Lamparitas Suponesas Vamos a meter Decoración Bueno Según como nos Alcance el tiempo Verdad Pero bueno Banda Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más Casas rústicas Bye bye